Esta es la vida cara de América Latina. Vivir en una zona como Latinoamérica no solo es sinónimo de alegría, playas y paisajes paradisíacos. Enfrentarse a un territorio con tantas desigualdades y que aún no encuentra una solución clara a problemas extremos de miseria es motivo de frustración para cualquier ciudadano promedio del continente. La región durante un periodo de la década pasada encontró un equilibrio entre un futuro próspero y su pasado complejo. Pero los golpes de una crisis mundial han comenzado a sentirse de nuevo. Es por ello que para entender este panorama hemos agrupado datos de The Economist y así establecer los 10 países más caros para vivir en América Latina. Así que sin más, comencemos. A pesar de que durante los últimos años Honduras ha registrado las segundas tasas de desarrollo económico más altas en América Central, con un promedio en el crecimiento del PIB del 3.9% entre 2017 y 2019, el país enfrenta altos niveles de pobreza y desigualdad apoyados en un alto costo de vida que retrasa el progreso de sus ciudadanos. Después de Haití y Venezuela, Honduras es el país de la región con el peor ingreso per cápita con un promedio anual de 4.258 dólares. Claramente, estas cifras tan desalentadoras hacen que la adquisición de bienes, productos, vivienda, cuidado de la salud e inversión en la educación sea un tópico extremadamente dificultoso para los hondureños. Guatemala ha experimentado una estabilidad económica continua, pero eso no se ha traducido en una aceleración del crecimiento para cerrar la brecha de ingresos entre sus ciudadanos, especialmente para indígenas y habitantes de zonas rurales, en donde el costo de la vida es básicamente insostenible. Cuando se habla del salario mínimo, Guatemala posee registros bastante bajos, pero más altos que naciones como El Salvador y Nicaragua. Actualmente, el salario mensual se establece en 2.992 quetzales, es decir, algo menos que 400 dólares al mes, lo cual al considerar el costo de la canasta ampliada, se queda bastante corto. El valor de esta, que incluye productos básicos de alimentos, transporte, vestuario, recreación y calzado, se posiciona por encima de los 8.000 quetzales, cifra que sobrepasa a las ganancias entre los guatemaltecos. En estudios a lo largo del mundo, Ecuador se posiciona en lugares privilegiados cuando se pregunta si es un buen lugar para vivir. Algunos datos reflejan que 450 dólares al mes son más que suficientes para sobrevivir en pareja, mientras que otros poseen esta cifra alrededor de los 1.000 dólares. Tomando en consideración los 394 dólares de sueldo mínimo que se registran en Ecuador, el cuarto más alto de la región. Ahora bien, para una familia promedio ecuatoriana de ciudades como Quito, Cuenca o Guayaquil, sigue siendo un tanto costoso hacer vida dentro del país. Pero estando en la posición 8 de este ranking, Ecuador ofrece mejores condiciones en el costo de vida que otros grandes países de América Latina. En el 2019, los ingresos de las familias en el país superaron el costo de la canasta básica por primera vez desde 1982. Como reflejaron las protestas a finales del 2019, las cosas en Chile no son lo que parecen. Si bien el país es uno de los más prósperos en todo el continente, sus ciudadanos en lo más bajo de la escala experimentan un golpe en el costo de la vida más contundente que aquellos directamente beneficiados de este boom económico. Entre las 35 naciones pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Chile ocupa el peor lugar con respecto a la brecha entre los más ricos y el resto de la población. El país posee el segundo mejor sueldo mínimo de toda Latinoamérica con 490 dólares, pero también tiene a Santiago como la tercera ciudad más cara para vivir de la región. Para poner en contexto, Chile es el país de Latinoamérica con el precio más alto de medicamentos, el cuarto en gasolina y agua, tercero en electricidad y transporte, y el primero en el costo de alquileres en zonas céntricas, razón por la cual el 60% de los hogares gasta más de lo que recibe como ingresos. El mejor sueldo de toda América Latina lo posee Panamá con 744 dólares, de acuerdo a la BBC. Partiendo desde allí, es entendible que vivir en el país sea bastante costoso. Al trabajar con el dólar como su moneda oficial, en Panamá se tiene el beneficio de mantener una economía bastante estable con una tasa de inflación controlada. En términos de costo de vida, la Confederación Nacional de Unidades Sindical Independiente informó que una familia panameña debe percibir alrededor de 1,040 dólares al mes para resolver el pago de sus necesidades fundamentales. El precio de arrendamiento de un apartamento de dos habitaciones se estipula en 800 dólares, aunque es posible ubicarse por debajo de ese número. El promedio de electricidad está entre 38 y 120 dólares, mientras que el agua se posiciona en 16 dólares y los gastos de comida por persona en 130 dólares. Entre las 209 ciudades estudiadas por la firma de recursos humanos Mercer, acerca de las ciudades más caras para vivir en el mundo, Brasil es el único país latinoamericano con más de una metrópolis en el ranking. Brasilia, Sao Pablo y Río de Janeiro entran en la categorización de ciudades lujosas gracias a un punto en particular. Hacer negocios en Brasil es tan costoso que incluso han acuñado su propio término, el llamado justo Brasil. Esta expresión deja claro que los altos impuestos, la pobre infraestructura y la baja productividad laboral en las empresas influyen directamente sobre el costo de la vida diaria, especialmente en las ciudades más grandes de la nación. En Brasil, el ingreso familiar per cápita es menor que el promedio de 33.604 dólares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a la que pertenece. De tal manera, para los millones de brasileños empobrecidos, el precio de la vivienda, la salud y la alimentación es inalcanzable. El constante aumento en el costo de vida en un país con la tercera mayor inflación del planeta no es algo que sorprenda a persona alguna. Argentina, una nación con más bajos que altos, reportó en el 2019 una inflación del 53.8% que le acercó más a países del mundo afectados por conflictos bélicos, hambrunas o adversidades climáticas que al resto de naciones latinoamericanas donde la inflación no superó el dígito en todo el año. Según datos reportados por el Instituto Nacional de Estatísticas y Censos del país, una familia necesitó en el 2019 un total de $34,784 pesos, es decir, unos $561 dólares aproximadamente solo para cubrir la canasta básica total que comprende servicios, alimentos e indumentaria, gracias a un incremento en precios que superó el 50% durante el último año. En cuanto a datos de vivienda, se destaca que en 2018 el 35% de los inquilinos en Buenos Aires de entre 18 y 30 años regresaron a vivir a casa de padres y familiares porque no pudieron mantenerse con el aumento del costo del alquiler y los gastos relacionados. Costa Rica es, sin dudarlo, uno de los países más aventajados de la región al mismo tiempo que se posiciona como uno de los más costosos para vivir. En muchos estudios asociados con el tema, Costa Rica en ocasiones se pone a la cabeza de las naciones más costosas gracias a una historia heredada de ser un monopolio turístico que les permitió ajustar los precios para transformarse en una especie de país de lujo. Esto ha ayudado a Costa Rica a tener una clase media grande y poderosa comparada con otros países donde solo unos pocos se benefician de esta industria. El país está un 40% por encima en costos en comparación a sus vecinos centroamericanos y al menos un 20% por encima de las naciones sudamericanas en lo que respecta a los gastos de alimentos, servicios y arriendo. De acuerdo al índice de costo de vida para 2020 de la base de datos, Numbeo, Montevideo, en Uruguay, es la ciudad más cara para vivir en toda Latinoamérica. Gracias a estadísticas que provee y compara precios y poder adquisitivo en todo el mundo, esta ciudad está por encima de cualquier otra en el valor de los alquileres, transporte público, educación privada, artículos para el hogar, alimentación y combustible, pero al mismo tiempo, la que mejor calidad de vida ofrece. En el área metropolitana de Montevideo, donde vive casi el 70% de la población uruguaya y donde se percibe el tercer mejor sueldo de la zona con 416 dólares, se necesitarían alrededor de 2.707 dólares para mantener el mismo estilo de vida que se puede tener con solo 1.789 dólares en Bogotá. El Fondo Monetario Internacional dice que la inflación de 2019 en Venezuela alcanzó los 10 millones por ciento. CNN la establece en 130.060% y el Banco Central de Venezuela la pone en 10.000%. Esta diferencia en números no solo refleja un país fracturado, sino que es prueba clara de que la situación de Venezuela es una de las peores en el mundo en el último medio siglo. Con precios que aumentan incluso entre horas, una deuda de 100.000 millones de dólares a acreedores extranjeros, un PIB en caída aparatosa y un salario mínimo mensual de 3.7 dólares no es de extrañar que un litro de leche, una barra de pasta dental y una taza de café puedan costearte un tercio de tu salario. En Venezuela, un dólar puede comprarte dos cervezas, una docena de huevos o una barra de chocolate. O aprovechando el tipo de cambio del mercado negro, es suficiente para comprar 3.7 millones de litros de gasolina, si es que se consigue el combustible. Sin duda alguna, sobrevivir en Venezuela ha sido certificado como un misterio y casi un milagro de la ciencia. Y así finalizamos este video de Bendito Poder en el que repasamos los 10 países más caros para vivir en América Latina. Un conteo un tanto complicado de entender porque es posible que no entiendas cómo tu país sea caro, o puede que sí lo entiendas, pero entrar en conciencia de esta situación es importante para también conocer las formas de vida en otros países vecinos. En fin, ¿crees que es realmente caro vivir en tu país? ¿Debería estar un poco más arriba en la lista? ¿Un poco más abajo? No lo sé. Coméntame esto acá abajo y dime, ¿tu país es también un país costoso? Eso quiero leerlo, pero por favor, siempre con respeto, eso es fundamental aquí en Bendito Poder. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales y síguenos en nuestras redes arroba bendito extranjero tanto en Facebook como en Instagram y en mi red personal arroba bendito Luis X allá hablamos. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. De esa forma, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Poder. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!